Tengo que darle gracias a Dios porque yo creo que nací para estos juegos, me lo disfruto mucho, no me pongo ningún tipo de presión y bueno, mírate, haciendo las pequeñas cosas para ayudar al equipo a ganar, este, nada, gracias a todo el equipo por apoyarme desde que llegué aquí, por ser abierto conmigo, por tratarme como su hermano y bueno, este, nada, que hay que hacerlo una vez más hay que seguir jugando la misma pelota que estamos jugando, nosotros somos un equipo que no nos rendimos, ellos también los indios de Clio somos un equipo, clasificaron primero con nosotros, jugaron mejor pelota contra Toronto pero bueno, vamos a ver qué pasa en la Serie Mundial, yo estoy seguro y confío en mis equipos de que va a ser una Serie muy fuerte